Noche de fútbol en el estadio Juan Francisco Barras en San Miguel Club Deportivo de Aila viene como colíder e invicto Colíder porque está compartiendo la punta con Luis Ángel Firpo Que tiene que amarse juventud independiente Se va a enfrentar contra Alianza Fútbol Club que está calentando allá El actual campeón y quiere lograr su segunda victoria del campeonato Vamos a ver quién se queda con este duelo Que ojalá no sea un empate sin goles En esta edición del Colores de Limpia 33 La afición desde temprano se dio cita en el nido de la isla Los Naranja quería en revancha por las semifinales Ya listo, ya aquí haciendo negocio ya en la entrada Pero ya estamos listos, preparados para ganar con todo ¿No te lo bajes? Me domaste Sabemos que Alianza viene con ganas de remontarse Pero no le va a salir nada, dos por uno quedamos ahora Inolvidable algo, sabemos que vamos contra el mejor equipo No, ¿cuál mejor equipo? Vamos a ganar y vamos a ganar para ir sumando ¿Sí? Un 3 a 1, 3 a 1 gana Águila ¿La Alianza va a ganar o cómo? Sí, la Alianza porque Fito Slaya va a meter tres para que lo lleven a la selección Todos míos no son del club de fan de Álvaro Lizama, pues el pelito ¿Y Aliza para ver el partido? Al campeón, sí, hombre Águila Al campeón, papá Alianza, disculpame Y los blancos de todos lados creían en volver a ganar ¿Cómo nació ese amor por la Alianza siendo de acá? Pues siempre un equipo grande, hay que apoyarlo a nosotros Y muchos apoyan a otros equipos de otro lado Y yo apoyo a la Alianzita de corazón Albo de corazón, mireleño de corazón Al que no le guste, bueno, si no, también le dimos el gusto de dejarlos eliminados en las semifinales Albo Yo creo que ahora va a debutar el plaza, plaza, amen Plaza de Ajugo, maestro No, pero ahora creo que va a levantar ahí para arriba, amen El equipo de mis amores aquí, desde niña lo sigo, desde mis 11 años lo sigo He visto salir campeón, he llorado con él en las finales que hemos perdido y aquí estoy otra vez Aunque no jugó, habían expectativas del último fichaje naranja, Héctor Ramos Ah, buena contratación, buena, buena, muy buena Ellas no sirven, aquí en el Águila todos se hacen maletas Una media vuelta así para atrás Una media vuelta así Dos, 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 tres Estamos ahí ¿Cómo es la voltereta? La segunda Es buena ¿Es buena o está buena? Está buena Está buena Y un regalo para alguien del programa Le estamos enviando este regalo a Diego López No se le nota que es de la Alianza, pero creo que la duda es de que creo que es del Águila también Para todos los amigos de Canal 33 en esta noche inolvidable, Águila 4, Alianza 1 Que me sube el salario, diga Si quiere mantener al mejor entrevistador y al que le hace el programa con el colores del Canal 33 Súbele un poquito, si no se lo vamos a bajar a Fito Zelaya Eso es así, eso es así Todos a la cancha Y empezó el carnaval Ambas aficiones se metieron en el juego, ya que era un clásico que no podían perder La Habana está letrando, como en la cancha Del juego se destaca la falta hacia Zelaya Y que Águila de a poco se fue acercando Muchos golpes Y Sosa, que se llevó la roja No lo creía Rubén Sánchez tranquilo Y Lito mariona Indicaba Y después de mil balones al área Nico gol marcó Pero en offside Acabó el partido Y esto opinaron nuestros protagonistas No sirve el Águila Es que la alianza búchica es muy preciosa He hecho ahí el Águila Es que no jugué yo, no jugué el delantero Desgraciadamente no se ganó Pero se sacó un punto y eso es lo importante Se sumó en la tabla Lo denle ya porque si no lo van a dejar aquí en San Miguel Y el resultado que no queríamos que se diera fue el que se dio empate de cero a cero Entre Águila y Alianza A esperar en la jornada de mitad de semana Así que vamos todos al estadio a apoyar a nuestro equipo favorito Nos despedimos en la cámara aérea estuvo Quinchito En el ojo de la cámara estuvo Elías Girón Que algún día van a ver ese reportaje Primero Dios Yo soy Milton Aparicio Nos encontramos en una próxima ocasión En el color en Olimpia 33